Ustedes tienen pinta, dije que de lunes a domingo, quise en fuerza conmigo y le vine a meter su bingo. Ellos no son para, no se pueden comparar. La ropa es bajebol, no se usa pa' cambiar. Oye, pero qué barbaridad, un tipo mantenío, dije que con mujer preña, cuando se acabe la mierda, voy a ver que tú vas a hablar. A los dos se lo metí, sigo siendo su papá. Se quisieron comparar, quisieron subir de nota, tu mujer está preña así, raperito de quinta, las menores le bocean a ustedes cero pintas. Yo no tengo que hacer mueca pa' matarte en el vacío, aquí hacemos hip hop, no como tú ese raco, tío. Quieren zona con el H metido en tremendo lío, por ello te doy problema porque uno de los... Oye, oye, qué nombre más raro y a tu mujer le gusta. Quieren zona con maluca, ellos se quedaron calvo y yo le quite la peluca. Quieren zona con maluca, oye, qué nombre más raro y a tu mujer le gusta. Quieren zona con maluca, ellos se quedaron calvo y yo le quite la peluca. Quieren zona con maluca, ellos quieren zona, esa es la realidad, por Facebook y le pinta y en vida real atrás. Están tirando pa' firmar una muerte con el crack, privando un hombrecito y te mantiene tu mamá. En diciembre no te vi, qué pasó que no saliste, los cuartos de la pinta fue que no la conseguiste. Como yo, tú no te viste, en esta vuelta te perdiste, en el rat te mato seco con la rima y con los chitas. Los Super Nintendo quedaron en los sesenta, sale pan de papi con ropa de compra a venta. En el nueve yo te vi, vendiendo verdura y menta, si no sales conmigo entonces dime por qué inventas. Por qué inventas, manito, si tú no eres de los míos, yo sigo siendo duro y tú un maldito mantenío. Es que yo no me acobardo, los nai eran tuyos o de Ricardo. Oye, qué nombre más raro y a tu mujer le gusta. Quieren sonar con maluca. Ellos se quedaron calvo y yo le quite la peluca. Quieren sonar con maluca. Oye, qué nombre más raro y a tu mujer le gusta. Quieren sonar con maluca. Ellos se quedaron calvo y yo le quite la peluca. Quieren sonar con maluca. La gente en el sótano estudio.